Dentro de nuestro direccionamiento estratégico como holding del grupo quedó establecido que uno de nuestros pilares estratégicos va a ser precisamente la innovación y el emprendimiento y que en eso vamos a trabajar conjuntamente con las compañías. Hemos creado un sistema de innovación que tiene un observatorio, que tiene un área que identifica alianzas no solamente al interior del grupo sino también con externos, un equipo para invertir en ventures en donde ya hemos invertido cerca de 34 millones de dólares para poder apalancar el crecimiento de nuestras compañías y estamos en proceso de arrancar como todo el tema de aceleración. Nosotros montamos hace tres años Sura Ventures, hoy en día tenemos inversiones en 11 compañías en un fondo de inversión, paralelamente a esto también tratamos de ver cómo podíamos montar algo para temas de innovación social por ese compromiso que nosotros tenemos con la sociedad y con el sistema social y lo que hicimos en ese caso fue que no montamos un fondo propio sino que invertimos unos recursos en Acumen para hacer inversión social a través de ellos. Tenemos al interior del equipo algo que llamamos E3 que es el programa de élite de emprendimiento llamado así por nuestro equipo y son personas a las que hemos entrenado en pensar distinto, a las que les estamos fomentando permanentemente y dándoles el tiempo para que se reúnan y evalúen proyectos que les solucionen o que nos acerquen más a las soluciones que necesitan nuestros clientes. Entonces yo creo que esto es un tema novedoso digamos al interior de la compañía, es un modelo joven todavía que está por demostrar la potencia que tiene para el crecimiento de estas compañías pero lo que pretendemos con ello es poder ser una compañía reconocida por su capacidad de evolucionar y de generar valor a la sociedad.